Hola a todos, en este notebook vamos a ver algunas de las novedades que se han introducido en la versión de ePython 3.0, que a partir de ahora tendremos que empezar a llamar Jupyter. Vamos a ver cómo se gestionan los notebooks de esta manera, qué nuevas posibilidades tenemos y vamos a introducir un poco la interfaz. Aquí si vemos si lanzamos el notebook como habíamos hecho en ediciones anteriores del curso, tenemos la clásica lista de notebooks como teníamos antes, pero vemos que uno de los cambios más importantes es el logo de arriba. Como ya hemos comentado en otro vídeo, ePython está tomando una nueva dirección donde van a intentar combinar distintas herramientas de software libre para poder aprovechar las fortalezas de todas ellas. De todos modos, si es la primera vez que ves esta interfaz, puedes consultar los vídeos de la primera edición del curso. Aquí no solo tenemos una estructura de carpetas como teníamos antes, con estos widgets interactivos, sino que además podemos crear otro tipo de archivos. En este menú New tenemos varias opciones disponibles y por ejemplo la más importante aquí en el apartado Notebooks. Si nosotros tuviésemos varios lenguajes disponibles como Julia, R o también incluso diferenciar entre Python 2 y Python 3, podríamos iniciar notebooks que estén basados en distintos lenguajes. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es abrir archivos de texto plano normales. Aquí se me abre un editor de texto que yo puedo utilizar sin problemas. E incluso puedo abrir ventanas a la terminal. Si yo abro aquí una terminal, lo que tengo es una ventana a la terminal del sistema exactamente donde se me está ejecutando el servidor. En mi caso, puedo utilizar comandos de Linux normales como ls, pwd. Si retrocedo a la pestaña anterior y voy al apartado de ejecutándose, puedo ver que tengo una terminal corriendo y que de momento no hemos abierto ningún notebook. Si ahora cierro esto, vemos que ya no tengo nada ejecutándose. Todos los notebooks que vamos a ver aquí están disponibles en la web de ePython. Si vais al repositorio donde se encuentra todo el código fuente, que está en GitHub, en esta dirección no solo podéis seguir todas las conversaciones acerca del desarrollo, sino que podéis descargar todo el código fuente incluyendo los notebooks que vamos a ver ahora. La forma más directa es utilizar este botón de aquí para descargar todos los contenidos del repositorio como un archivo zip. Es exactamente lo que he hecho yo y es lo que vamos a ver a continuación. Si abrimos uno de estos notebooks, vemos algunos cambios ligeros en la interfaz. Para hacer un repaso de todos ellos, aquí en el menú de ayuda, podemos activar un tour de la interfaz de usuario. En este caso lo que aparece es una ventana que se va moviendo por la interfaz para ir explicando cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí se especifica que podemos cambiar el nombre del archivo, como ya habíamos hecho en otras ocasiones. Aquí tenemos la barra de menús, donde tenemos todas las opciones disponibles para manejar este notebook. La barra de herramientas del notebook en sí, voy a cambiar el tipo de celda. El indicador de modo. Ya sabemos que el notebook de ipython tiene un modo de edición dual y depende de lo que esté en el modo en el que me encuentre, tendré que utilizar un tipo de comandos u otros. En este momento estoy en modo comandos, con lo cual no aparece nada. Pero en cuanto activo una celda, vemos que se pone un recuadro verde alrededor y que aquí aparece un icono que me indica que estoy en el modo edición, con lo cual estoy editando justo los contenidos de esa celda. Si presiono escape, vuelvo al modo de comandos como estaba al principio. Aquí tenemos un indicador que nos dice si el kernel está trabajando o no. Por ejemplo, si estamos ejecutando una celda que tiene un trabajo que va a llevar bastante tiempo, podemos consultarlo aquí si está todavía trabajando o ya ha terminado. En este caso, por ejemplo, se ve que el kernel estaría corriendo. Con este botón lo puedo interrumpir. Aquí arriba es donde está el área de notificaciones. Aparecen algunos mensajes de ipython referentes al funcionamiento del sistema. Y aquí es donde termina el tour de la interfaz. Como veis, es bastante parecido al notebook de ipython que habíamos manejado en la primera edición del curso, pero tiene algunos añadidos interesantes. En el siguiente vídeo vamos a introducir los widgets de ipython y ver cómo se crean.